Hoy en la Federación estamos cumpliendo 75 años de vida, un nacimiento que se produjo ante necesidades del sector en aquellos años en donde se empezaban a negociar los convenios con los distintos sindicatos. Obviamente en estos 75 años ha habido una evolución de lo que es este mercado. Como bien decimos en algún video institucional, hemos pasado de 10, 11 millones de toneladas de cosecha a 120, 140, 150 millones. Eso da una idea del cambio que se ha producido en nuestro sector en estos 75 años. Creo que el acopio ha acompañado con seriedad, con profesionalismo, toda esta evolución. Y bueno, el desafío que tiene hoy la Federación de Acopiadores es continuar esa senda que hace 75 años empezaron nuestros mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!